Marisa Russo es poeta argentina, editora, gestora cultural y docente, radicada en Estados Unidos desde el año 1986. Vivió en Costa Rica entre los años 1981 y 1986, donde creó en el 2015 el movimiento Turrialba Literaria. En la actualidad cuenta con 10 colecciones de poesía y la revista digital Nueva York Poetry Review con lanzamiento en este año 2020. Su obra ha sido traducida al inglés y aparece en diversas antologías y revistas. Es directora del Festival Latinoamericano de Poesía de la Ciudad de Nueva York y presidente del FIP Turrialba, Costa Rica. El libro El idioma de los Parques, The Language of the Parks, en 2018, obtuvo mención de honor en el International Latino Book Awards como el mejor libro de poesía y mejor autor en español. Hola, soy Marisa Russo, poeta argentina, ispanolidense, de espíritu neoyorquino y alma turrialbeña. Le agradezco al Festival Internacional de Poesía de Costa Rica por este regreso a la patria de mi juventud con ciudadanía poética. Les leeré del idioma de los parques el siguiente poema del apartado Jazz de las estatuas. El guanacaste y los sabios a Teresa in memoriam. El guanacaste coronado de quebrantos le da la extremunción a sus frutos que cuelgan como orejas. Guarda en su corteza las confidencias de viudas, huérfanos y suicidas. El perfume de sus flores canta a las manos de los amantes. Se despide del cabecar anidado en el tronco de hirón vecino. Siente la furia de la sierra en la piel y perdona al verdugo que vierte su sangre sobre la hierba. Bajo su sombra los niños ya no jugarán a las escondidas. El sacerdote se quedó sin confesor. Teresa la loca suspira. Amado mío, aquí en esta página del sueño, te estaba esperando. Mi padre ironiza. ¡Qué poca dignidad para un buen rey! El pueblo pregunta, ¿Quién traducirá los ecos del volcán? Los once sabios talados ante nuestros ojos saben que este poema es de esperanza. Rizoma del encantador del apartado árbol de la extranjera. Papá ama los árboles. De niña imaginaba. Es artesano de gigantes. Me enseñó que nido es la primera palabra que los auses pronuncian. Nitrógeno, raíz, corteza, se conjugan en su boca como un rizomal de mariposas. En las islas del tigre pensé que los árboles eran mis hermanos. Una mañana de enero me dijo, debajo de este parque hay otro parque. Aprendí que el cielo lo inicia en el entramado de raíces. El mismo apartado, reflexiones de mudanza. Yo no he aprendido la lección del invierno. La voz excentral par divide los edificios. Reclama la mirada de mi madre que está triste en sus rodillas porque no recibe mi visita. No saludé al decorador de la tienda de antigüedades. Me detuve a ver la máquina de escribir mientras la chica del mostrador era acosada por su jefe. He sido muy insensible. Soy la nieve en la rutina de almanaques. Sin embargo, en la última nevada, un vagabundo me tendió la mano en Madison Avenue. La primavera tarda, hasta que el frío encuentra su salida en los umbrales del poema. Los jardines colgantes de la abuela, del apartado árbol de la extranjera. El patio de Estela era un escenario de cortinas de hiedra, desde ese refugio en el doceavo piso en Buenos Aires. Ella lenguajeaba con Sábato. No hay nada mejor que beber mate contigo. Un día, mientras pedaleaba la máquina de coser, me confesó que detestaba a Borges. No se lo dije. Tenía ficciones en el fondo de mi mochila. Me sentí como quien oculta un noviecito. La abuela jamás mateaba. Tampoco leía a Borges ni conocía Sábato en persona. Disfruto con un deleite oculto sus relatos. Me digo casi orando. Ojalá algún día pueda escalar sus enredaderas. En este bril entre Borges y yo están las manos blancas de la abuela. Muchísimas gracias, Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.